Jason el Iluminado y sus seguidores lanzándose a la gran extensión de lo desconocido. Helios One volviendo a funcionar. Jason el Iluminado y sus seguidores lanzándose a la gran extensión de lo desconocido. Helios One volviendo a funcionar. Jason el Iluminado y sus seguidores lanzándose a la gran extensión de lo desconocido. Helios One volviendo a funcionar. Jason el Iluminado y sus seguidores lanzándose a la gran extensión de lo desconocido. Helios One volviendo a funcionar. Jason el Iluminado y sus seguidores lanzándose a la gran extensión de lo desconocido. Helios One volviendo a funcionar. Helios One volviendo a funcionar. Jason el Iluminado y sus seguidores lanzándose a la gran extensión de lo desconocido. Helios One. Jason el Iluminado y sus seguidores lanzándose a la gran extensión de lo desconocido. Helios One volviendo a funcionar. Jason el Iluminado y... Helios One.